Masticando Gramalote Masticando Gramalote te encuentro por las quebradas Retosando con tus crías y atento por si llegara Un intruso inesperado y muchas veces con armas De circulares orejas, de pelo lacio colgante Cuy gigante pati pato, ojo y chico, diente y grande Que a pesar de tu tamaño y tu figura robusta Eres presa del temor Rápidamente te asustas Lanzándote hacia las aguas Así sean muy profundas ¡Ronzoco! Cuando la corriente es fuerte Y no te deja nadar Sin problema por el hecho Te pones a caminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!